¿Qué tal bicheros clientes y amigos de BioRat y nuevos días? Sergio Díaz, su presentador y el día de hoy vamos a hablar sobre las señales o los movimientos o estados que te puede dar tu serpiente para decirte que tiene algo mal, ¿vale? Así como la revisión que tú tienes que hacer constante, digámoslo una vez al mes, una vez cada mes y medio o algo así, preferentemente cada que mude, para saber que tu animal está bien o lo puedes hacer cada que veas algo que no va con el tema, que no va con el caso, ¿vale? Entonces, ¡comenzamos! Y ya empezamos, entonces, y bueno, la decana del día de hoy, o el decán, va a ser el albino, entonces el bolita, ¿vale? Nada más está condenado, ya está bien grande, así que sí, desde que llegó Paz, hemos visto muchas mejoras padres en los animales, y bueno, vamos a empezar. En este tema te vamos a enseñar qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que revisar a tus animales y cómo te vas a dar cuenta de que tienen algo mal o están bien o necesitas llevarlo con el veterinario o hacer una revisión más constante. Lo primero que te recomendamos es que diario, 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 dos, tres veces al día, tienes que revisar los parámetros. Ajá, tienes que tener ya tu termómetro que te diga la temperatura y que te diga la humedad, para que tú sepas que de esa forma por lo menos está bien, que no se te ha ido la luz, que no se te ha caído la temperatura, o que no se te ha elevado la temperatura, ¿vale? Eso es lo que tienes que revisar. La otra que nosotros hacemos es usar demasiado el olfato, donde nosotros lo tenemos en un cuarto especial. Si tú tienes en un cuarto especial, tienes que hacer lo mismo, o si está en tu cuarto, tienes que hacer eso. Cada que entras a tu cuarto, ejercita, huele bastante. Yo sé que hay mucha gente que de repente no distingue olores y todo, y pues bueno, en ese caso tendría que ir, pero a nosotros nos habilita mucho el tener el olfato porque huele a algo diferente. ¿Qué puede ser? Es algo diferente. Una es que ya se hizo del baño, la otra es que ya se hizo popó, la otra es que se hizo pipí, o caca y orinar, como sea, o la otra es que de repente la placa ya está quemando, o sea que se pasó de tueste y algo se está oliendo como medio quemado, o si se llega a oler un problema eléctrico, pues igual huele a quemado de cables, entonces es como revisar luego, luego, ¿no? ¿Qué está pasando y todo? Perdón por ese sonido, pero pues ya estaba en el chaca, ya se iba a caer. Es re bien cuidadoso. Todo eso tienen que tener mucha atención en cuanto a lo que está pasando. Son las medidas que nosotros usamos. La otra es mucho la vista. Llegas y observas donde está el topper, el rack, el terrario, que todo está bien. Ahora, ¿qué es lo que vas a ver ya cuando pasamos al segundo nivel? Que es ya revisar como tal el animal. En este caso lo que vamos a ver es que el animal se esté moviendo, ¿ok? Un animal que llega y se pone completamente quieto, totalmente quieto y todo, te está indicando que posiblemente algo llegue a pasar. Como lo ven, este animal está moviéndose. De repente sí hay animales, sobre todo cuando son crías, las bolas se quedan muy, muy quietas, no nos llegan a moverse. Entonces en ese caso tienes que ver la respiración del animal. Siempre se va a ver. Recuerden que los pulmones se van a encontrar, no exactamente, pero siempre se van a encontrar en esta área, ¿no? ¿Ok? Como que llegan y lo partan a la mitad, el animal, y un poco más hacia arriba, un poco más hacia abajo. No lo van a revisar, este, para que ustedes le lleguen a checar por ahí que esté respirando. Las otras pueden hacer ciertas pruebas, o sea, pueden dejarla para que vean que se sostiene, ajá, que no hay ningún problema. Ustedes van a ver, por ejemplo, ahorita me está apretando a mí, pero igual es por la inseguridad de que tiene que estar quieta. Igual, toquela en el animal. No tiene que estar frío, no muy frío. Ajá, tiene que estar caliente realmente el animal, de que eso quiere decir que tu placa está funcionando. Esa es la otra. Siempre, les digo, siempre, siempre, siempre tienen que checar los parámetros para ver que no está pasando nada equivocado. No saben cuántas veces a mí me han contado y me ha pasado el hecho de que de repente se apaga la placa, se funde la placa, se quemó la placa, o el termostato ya, ya le pasó algo, y entonces eso repercute en neumonía para el animal, o algún otro problema por el estilo. Entonces siempre vamos a tener que checar el estado de ánimo. Si tu animal, al contrario de esto, es muy agresivo, exageradamente agresivo, y de repente pasó de un día a otro, entonces también algo está pasando que te está avisando. De repente ya empieza a lanzar mordidas por todo y todo, te está avisando. Y algo muy común es que no le haya gustado el lugar. Tienes que ser muy, muy consciente cuando llegas a poner el topper o el encierro en otro lado. Y entonces la luz le afecta de forma diferente el aire, es posible que te llegue a dejar de comer. Así son ciertos animales. Sobre todo cuando toda tu vida lo tuviste en un lugar y luego lo cambias, se afectan bastante cuando son crías. Si no, realmente es complicado, se llegan a adaptar bastante bien, pero bueno. Entonces eso es lo que tienes que checar en el sentido por encima. Después de ahí empiezas a revisar la piel. Checas que no tenga ningún lado rojo, ninguna irritación, que no tenga sedupciones, que no llegue a haber animalillos, es algo muy común para lo que son los ácaros. No es como problema de limpieza, nada por el estilo, simplemente caen. Los ácaros están en todos lados y entonces nada más necesitan un puente, alguien que los conduzca de un lado a otro y con eso tiene más que suficiente como para llegar. Entonces revisen ustedes que no tengan animalillos. Los ácaros se van a ver como pequeños puntitos rojos entre las escamas, ¿vale? Esto obviamente no tiene. Tenemos bastante que ya no tenemos ácaros, es de que tenemos unos productos que nos traemos que son re buenos también si quieren, pregúntenme por ellos, son muy muy buenos, tienen su costo, pero te hacen un parote, sobre todo para que tenemos colección, nos hacen un muy buen paro. Y por ejemplo, esta es otra. Aquí pueden revisar, se ve, creo, sale, ajá, eso tratan de revisar. Esto no es más que mugre que tiene el animal, se le va a quitar con un baño o nada más como que tallándole, pero también puede ser indicio de que tenga alguna mayulladura, alguna mordida o algo así por el estilo. Sí, es mugre. Y no tiene nada. ¿Ya vieron? Se le quita. Ajá. Y con eso está. De ahí, vamos a pasar a algo más complicadillo. Esto, eh, tienen que tener bastante habilidad, se los recomiendo que la empiecen a manejar, que tengan habilidad para checarle. Hay otras herramientas mucho mejores. Agradezco a mi hermano Tlaloc, que ya me mandó unos, pero no he podido ir por ellos hermanos, se me ha olvidado el nombre. Ya le voy a checar, me mandó unos abrebocas. Ya no debería estar haciendo esto, pero bueno, última vez que lo hacemos, ¿vale? Aquí, le vas a checar. Ya saben, ya se los enseñé la vez pasada, es con mucha delicadeza, con mucha delicadeza, ver, van a abrir y de repente vean, lo que quiero que vean es el color y la forma en que llegan a abrir. Eso es un animal común y corriente, normal. Tiene ese color que ni es intenso ni es claro. Si de repente el color de su serpiente de la garganta es mucho más intenso o más rojo o mucho muy blanco, bueno, como muy blanco o muy rojo, cuando ya se pasa, entonces ya puede empezar a haber problemas. Ven esa babilla que tiene ahí, es totalmente normal. Ajá, pues obviamente. Pero cuando ya hay mucha, o sea, no sé si se ve, se alcanza a ver que hay burbujitas en la garganta hasta la parte de abajo. Pero eso es normal. Cuando ya se empieza a ver demasiada baba, demasiada realmente, o que ya estorba dentro de la garganta, no hay necesidad que sea mucha, eh, perdón. O sea, si ustedes empiezan a ver que ya hay un índice superior, o sea, que no es baba normal, sino que ya hay más, si ya empiezan a ver más irritación y todo, entonces puede ser que ya vienen problemas. Por ejemplo, ahorita yo dejo de apretar la garganta, de ponerla, y ya está, ya está, hasta ahí se dejó. Ya estuvo bien. ¿Sale? Esos son los colores que se tienen que manejar y esa es la forma, como ustedes vieron, no está irritada ni está hinchada, ¿vale? No está para nada inflamada la garganta, pasaba aire común y corriente. Y la otra es que no se escucha ningún silbido, nada por el estilo, el animal está bien, se está moviendo y a la hora que se deja, no está corriendo. Ah, ahí les voy a un tipo importante. Cuando ya estaba con los médicos y todo el relajo, siempre me decían que si tú llegabas y tu serpiente empezaba a escurrir o algo así, ya tenía neumonía, ¿no? Ya de inmediato iba a medicarla y todo. Y alguna vez me pasó que llegué a cargar una de mis boas, de mis pitón, los burmés, los llegué, los saqué y sacó agua. No, tienen una idea, hasta acá los traía y los calzones hasta abajo, ya totalmente con el miedo total, porque dije neumonía. No, fue así. Lo que pasa es que había de tomar agua, entonces al momento que yo la saco y todo, pues empieza y sale de nuevo el agua, ¿no? Es que todavía no digería, todavía no la ponía dentro del estómago y como tú llegas y los agarras y los aprietas, pues entonces sacan el agua. Hay que tener mucho cuidado. No es, ah, ¿sabes qué? A mi serpiente le vi burbujitas en la garganta y ya tiene neumonía, entonces voy a verla. No, no, no. Mi serpiente tiene la garganta ulcerada, este, ulcerada, sí, sí, tiene la ulcerada, sí, ya valió. ¿Saben lo que es una pequeña ulcera? No, les vamos a poner aquí como la foto, la cheque se va a bajar una foto de lo que es una ulcera y se los va a poner. Ulcera es lo mismo en todos lados, es una irritación que tiene un punto blanco y de repente se abre la irritación y duele, ¿vale? Eso es estomatitis y también puede llegar a tener problemas. Son como las enfermedades más comunes, ¿vale? Que se pueden checar. Todas ellas, lo principal que yo les digo es inmediatamente e inmediatamente llevarla con el médico, pero la otra es tanto sea estomatitis como neumonía, suban tanto la temperatura como la humedad, ¿vale? Pónganle más temperatura y más humedad para que ayuden a la serpiente en ese proceso y también se la llevan al médico veterinario para que les llegue a decir cualquier cosa. Recuerden, tiene que tener la garganta cuando la revisen, tiene que tener un color normal, claro, como no tan asalmonado, un poquito más abajo del color salmón, pero sí tiene que estar así, no se tiene que ver así ni roja ni blanca, ¿vale? es un rosa muy palidón, así muy clarito, pero que se vea bien y en cuanto a la baba que va a tener, si tiene que tener una cantidad, digamos lo que sí se vea, que está ahí, que le cuesta trabajo y la otra es escúchenla bastante, ¿vale? Si tienen, si de repente ustedes dicen, ah, si se escucha el silbido, ese es uno, voy y reviso, ¿qué tiene? Ah, no tiene nada más, igual nada más fue como que se acoía de los pulmones, pero si de repente escuchen ese ruidito y aparte encuentro que el color de la garganta es rojo, entonces ya es cuando yo llego y me muevo con el médico veterinario y lo llevo lo más pronto posible, créanme, de repente estos animales por el mismo sistema que tienen, no se les nota el cambio de un día para otro, puede ser parcial, pero es fuerte, ¿vale? Entonces esa es la forma que yo les recomiendo a ustedes para que chequen, hagan un chequeo de su serpiente constante, esto lo tienen que hacer cada mes, y otro importante de cual también vamos a hablar en el siguiente video es llevar una bitácora de sus animales cuando ustedes ya tienen uno, desde uno, dos, tres, cuatro, cinco, no importa, tienen que llevar una bitácora, se los vamos a enseñar y les vamos a enseñar unos casos, ¿vale? Entonces, les recordamos que tenemos que llegar a los 5 mil seguidores para el Ventritus de Diciembre, por favor, apóyenos, échenos la mano, recuerden que al fin y al cabo todo esto es información para ustedes y para que nosotros también estemos promoviendo, ¿no? este lado, si tienen algún comentario, si ustedes quieren que saque algún ejemplar más que otros, si quieren que haga algo así por el estilo, pues por favor también díganos, échenos la mano, si les gustó este video, si les sirvió, denle like, este video les voy a hacer de los que voy a tener yo para recomendarles que hagan su revisión constante y es dentro, queda dentro de la lista de mi primer serpiente, ¿vale? Entonces, ya saben, yo soy Sergio Díaz, él es el albino, los queremos mucho, hay un corazón con serpiente, que estén bien.